Música El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Carlos Díaz campeón del derbi de cuadrangulares Con rotundo éxito finalizaron las pruebas del campo y el home run derbi en la academia de la LMB Como parte de las festividades del juego de estrellas, se realizaron las pruebas de campo y derbi de cuadrangulares En lo que fue el receso de la mitad de temporada de la liga clase AA La prueba de toque de bola fue ganada por el infielder de los Tigres de Quintana Roo, Manuel Orduño Con una puntuación general de 145 en sus 10 intentos de toque de bola El jugador que demostró más velocidad en sus piernas y quien resultó ganador en la prueba de velocidad en la vuelta de cuadro Fue Román Ceteaga, perteneciente a la organización de los Guerreros de Oaxaca con un tiempo de 14 segundos Para cerrar la jornada, la prueba reina de este sábado, el home run derbi, encontró ganador en el bateador zurdo de los Diablos Rojos del México A Carlos Díaz, quien se coronó de manera más que motiva, acumulando 14 cuadrangulares totales Imponiéndose hasta en 10 rondas de muerte súbita en la gran final Ante su rival Eric Sandoval, de los de fines de Ciudad del Carmen Timberlake Alma Ali Música Música Gracias por ver el video.